Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. La región lagunera sigue siendo, lamentablemente, una de las zonas más violentas de nuestra entidad federativa. Durante el transcurso de esta semana, se llevó a cabo otro episodio sangriento. La víctima, un agente del Ministerio Público. Y cada vez es mayor el número de funcionarios de los diferentes niveles de gobierno que pierden la vida a manos del crimen organizado. No solo se trata del agente del Ministerio Público Gómez Palatino, o bien de la muerte del alcalde del Mezquital, sino que, a través de los últimos meses, se han venido presentando una serie de capítulos donde quien pierde la vida son servidores públicos. Mi compañero Martín Saúl Ceniceros nos presenta la estadística del número de funcionarios que han perdido la vida de manera violenta. En los últimos años, los sectores de seguridad pública y procuración de justicia se perciben como las áreas más endebles de la administración estatal. En el 2010 comenzó con atropellos, balas y ejecutados. No hubo en el Estado un espacio libre de detención provocada por grupos delictivos. En la mayor parte del territorio nacional, la ciudadanía expresa el miedo y la preocupación que lleva por dentro, y al interior de las corporaciones policíacas no ha sido la excepción. Las medidas de fuerza implementadas por el gobierno federal contra el narcotráfico, los operativos militares y policíacos en los últimos años, detonaron la violencia en todo el territorio nacional, incluyendo a Durango. Gran parte de la violencia desatada por el crimen organizado tuvo como blanco principal a los cuerpos policíacos, y de nuevo a la fecha, han perdido la vida 16 servidores públicos y 5 se encuentran desaparecidos. Dentro de los acontecimientos más relevantes se encuentra el homicidio de la mujer policía, que fue acribillada a tiros con fusiles de alto poder en la comarca lagunera. La víctima respondía al nombre de Rosalba Mares. Asimismo, en este mismo municipio de Gómez Palacio, que está considerado como uno de los más violentos del Estado, el agente del Ministerio Público Manuel Acosta Cervantes resultó lesionado por proyectil disparado por arma de fuego, cuando realizaba una diligencia, días después dejó de existir. Posteriormente, en Lerdo, la ola de violencia se dejaba sentir. En este lugar fue privado de su libertad un elemento de seguridad pública, horas después se localizó decapitado en las inmediaciones de la plaza. Y en un asalto a Telecom en Guanaceví, perdió la vida un agente de seguridad pública que custodiaba la camioneta en la que transportaban los apoyos del programa de oportunidades. En este hecho también perdió la vida un funcionario municipal. Y en el mezquital Durango, elementos de la agencia estatal de investigación destacamentados en esta zona fueron emboscados por un grupo de presuntos sicarios cuando se encontraban en la comandancia, dejando un saldo de dos agentes muertos. Y mientras esto pasaba en el mezquital, en Vicente Guerrero, un comando armado atentaba contra las oficinas de seguridad pública que dejó un saldo de un policía muerto y varios lesionados. Y cuando la mayor parte de la ciudadanía pensaba que estaba todo bajo control con la llegada de las fuerzas federales y los megaoperativos militares, en Gómez Palacio, el 5 de marzo, fue asesinado el agente del Ministerio Público, Javier García Rodríguez, titular de la mesa especializada en robos de vehículos de la Subprocuraduría de Justicia de la Región Laguna, y que falleció al recibir atención médica. García Ramiro recibió varios impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo cuando se encontraba en las afueras de su domicilio. El representante social tenía varios días de haber tomado este cargo. En la mayor parte de estas muertes violentas se presume que el crimen organizado está involucrado. Las autoridades no han esclarecido estos homicidios que deja muy en claro que la delincuencia organizada ya superó a las autoridades, como se ha dado en otros estados de la República. El riesgo de los servidores públicos cada día va en aumento, inclusive en algunos municipios, debido al peligro que presenta, piden su cambio a otra zona y en otros mejor se regresan. Esperemos que las autoridades encargadas de la impartición y procuración de la justicia esclarezcan estos hechos violentos que alertan a las corporaciones policíacas, así como a la ciudadanía. Informó para investigaciones especiales, parálisis político en la lente y guamaya, Alberto Sauceda, con la producción de Efraín Vázquez, reportero Martín Saúl Ceniceros. De esta manera llegamos a la parte final de nuestra edición correspondiente a este sábado 13 de marzo del año 2010. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana domingo a partir de las 8 de la mañana aquí en Canal 10, el 10 en televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!